Hoy te espera el desafío favorito de todos, 100 capos de comida. Pero no creas que toda la comida será deliciosa. A veces nuestros personajes se encontrarán con malos momentos. ¿Pero qué es eso? No quiero comer tanto ajo. Mari, tú y yo tuvimos mucha mala suerte. ¿Qué? ¿Yo también tengo ajo? Voy a vomitar. ¡Es tan feo! Ah, chicas, son muy desafortunadas. No las envidio. Yo tuve suerte. Miren, solo tengo un pequeño ajo. Puedo comerlo muy rápido. Entonces cómelo ya. Muy fácil. Solo necesito limpiarlo del exceso de cáscara. Y ahora voy a comerlo como si nada. Ni siquiera haré una mueca. Miren y aprendan. Vaya, qué asco. Esto es terrible. Ahora mi boca apestará. No volveré a comer eso. Claro que sí. Son las reglas. Tienes que terminarlo. Déjame ayudarte. ¿Estás segura? Es una máquina de ajo. ¿Aplastamos? Vamos, Chelsea, abre la boca. No lo haré. Bueno, entonces tendré que obligarte. Ya está. Esto es horrible. Nunca he comido nada peor. Me siento mal. Ups, lo siento, pero yo me siento mucho mejor. Sí, nosotras también. Me alegra haberte ayudado. Ahora, con esta goma de mascar, tu aliento estará fresco. ¡Oh, gracias! ¿Tenías razón? Bueno, supongo que ahora es mi turno, ¿verdad? Y creo que tengo una idea. ¡Miren! Tengo un collar de ajos. ¿Les gusta? Vamos, deja de jugar. Tienes que comerlos. ¡Oh, eso dolió! Ok. Está bien, supongo que tendré que hacerlo. ¿Excuse me? Ya sé. Tengo que deshacerme de las cáscaras primero. Solo necesito un vaso. Sacudimos bien. Y listo. Ahora el ajo no se ve tan aterrador. Aquí vamos. ¡Qué asco! Sigue siendo horrible. ¡Oh, no! Oh, vaya. Apesta toda la habitación ahora. No se preocupen. Sé qué hacer con eso. El ambientador nos ayudará. ¿De verdad funcionó? Pero Mari todavía apesta. Sí, parece un cubo de basura. Pero está bien, el ambientador también puede ayudarte con eso. Tenías razón, mi boca ya no apesta. Genial. Solo que sabe peor que el ajo. ¡Vale! Bueno, supongo que es mi turno. Vamos, puedo intentarlo. Dios, qué asco. Se come todo el ajo a la vez. Incluso con la cáscara. Nada es imposible. No puedo verlo. Oye, ya casi termina. No lo puedo creer. ¿Qué? 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 Esto fue terrible. Y creo que se viene algo peor. ¿O no? Vaya, tenemos que cerrar con urgencia esa fuente de olor. Seguro. Aquí tenemos un acuario. No, déjenme salir, se los pido. Me estoy ahogando. Ups, creo que va a dormir un poco. Solo tengo una lata de Coca-Cola. No es justo. Ya tengo muchas más. Ni siquiera puedo contarlas. Vaya, yo sí tengo una porción gigante. Miren, es una torre de Coca-Cola. Envídenme, chicas. Bueno, Lily, tú empiezas porque tienes la porción más pequeña. ¡Qué delicioso! Todo lo que queda es deshacerse de la lata. Oh, perdón. Genial. Ahora puedo beber yo. Primero tengo que abrir todos los frascos. Es muy divertido. Hay que disfrutar de cada momento. Pero no se preocupen. Beberé bastante rápido. Porque tengo un enorme tubo... ...con varios extremos. Es mi propio invento. Este sorbete es fantástico. ¡Listo! Y no pasó un segundo. Genial. Lo siento. Bueno, sigamos contigo. Veamos cómo puedo beber todo esto. ¿Qué hace esta Pepsi acá? Tengo que sacarla. ¡Oh, no! ¡Oye, no! ¿Qué hiciste? Lo siento. Solo quería agarrar esta lata. Bueno, como sea. Es hora de beber Coca-Cola. Y disfrutar del increíble sabor. ¡Tu estómago no tiene fondo! ¿Cómo puedes tomarte todo eso tan rápido? No lo sé. Pero claramente me gusta. Oh, vaya. Creo que me llené demasiado. Increíble. ¡Ups! De acuerdo. Me encantan las granadas. Especialmente cuando hay tantas. Una, dos, tres. Yo solo tengo una. No es justo. ¿Han visto mi montón de granadas? No he comido tantas en mi vida. Bueno, ya que yo tengo una, empezaré. Pero primero tengo que cortarla. No nos toques. No se preocupen. Looper, solo lo necesito para cortar la granada. De esta manera, obtendré todos los granos. Parece que necesito pinzas. ¡Aquí vamos! ¡Oh, vamos, apúrate! ¡Eso es muy aburrido! ¡Pues ya me estoy divirtiendo mucho! Especialmente cuando me imagino que comeré tanta granada. Vamos, es demasiado lento. Tranquilas, ya he terminado. Ahora solo queda comerme todos estos deliciosos granos. ¡De lujo! ¡Mari, tu turno! ¡Por fin! ¿Y cómo se supone que debo abrir una granada? ¡Es tan fuerte! ¡Oh, simplemente eres débil! ¡No soy débil! ¿Ya vieron eso? ¡Puedo abrir todas estas granadas con mis propias manos! ¡Vaya, qué tal poder! Eso se ve espeluznante. Pero no tienen idea de lo delicioso que es. Simplemente mágico. ¡Esto es delicioso! ¡Quiero comer más! ¡Oh, eso dolió! No pasa nada. Oye, deberías ver tus dientes. Están rojos. Dejen de reírse. A mí me gustó. Bueno, te toca, Chelsea. ¡Por fin! Necesito un cuchillo. ¿Dónde está Lily? ¡Oh, vamos! ¡Oh, por supuesto! Aquí está. Gracias. Ahora puedo cortar la granada. ¿Por qué la cortas tan raro? Sabía que iban a preguntar. Así que miren esto. Es un aparato que hace jugo de granada. Solo ponemos la fruta aquí. Debajo un vaso. Y aplastamos. Y sale un delicioso jugo de granada. Y aquí definitivamente hay suficientes granadas. Estoy segura de que será increíblemente delicioso. ¡Aquí vamos! ¡Uy! ¡Pero qué agrio! Pero, curiosamente me gusta. Ahora voy a tomarme este vaso de una sola vez. Miren. Está loca. Nada de eso. Es muy sabrosa y saludable. Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti. Yo tengo una porción más grande. Miren mi torre. Llega hasta el cielo. Pero primero come el que menos suerte tiene. Basta. Dejen de reírse. No es gracioso. Voy a comer primero y estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. Oye, cuidado. Mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos a la cara. Toma esto. Son tan graciosos. Bueno, como sea, me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. Oh, tengo una idea. Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. Eso se ve delicioso. Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. Vaya, eso es genial. Oh, no. Oh, no. ¿Qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? Se las robaron frente a mis narices. Ladronzuelas. No nos grites, tenemos mucha hambre. Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. ¡Esto está delicioso! ¡No puedo parar! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué tal caída? ¡Sí! Pero la torre no es simple, es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. Pero mira la porción que tiene Diana. Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. ¡Por fin! Siempre estoy lista para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? Ok, no entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. Me cansé. Diana, solo quedas tú. Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces. ¡Qué delicioso se ve! Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. ¡Wow! Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si el alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! ¡Tomen esto! Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la vaca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. ¡Oh, no! Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? Estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. ¡Vamos! Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Se la tengo que limpiar las cáscaras. ¡Vaya! Genial. Oh, no. No quiero comer esto. ¡Es asqueroso! Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. Eso apesta. Ahora tenemos que oler esto. Cool. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Delicioso. Como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. Bingo. Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. ¿Qué? Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. Eso hará que los dientes se pelen. Wow. Ula, la. Listo. ¡Vamos! Sí, Lili, estoy de acuerdo. El agua es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora apesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. ¡Horray! Nada les ayudará. El olor sigue en mi boca. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Exacto! Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. ¡Oh, no! Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor, ¿cómo voy a comer este montón? Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo comí con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Ew! ¡Oh, no! Puedo hacerlo. Oye, cuidado. No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. ¡Oh, no! ¡El olor es terrible! Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Espero que esté viva. Pero que sí lo está. ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. ¡Oh! Mucho mejor. Solo en nuestro canal puedes encontrar desafíos tan divertidos. Así que suscríbete para no perderte los próximos episodios. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!